Habrá ocasiones en las que además de representar el gráfico que nos da una idea general del comportamiento de los datos, pues como va creciendo en este caso la renta y el consumo, uno más que otro y hay algunos piquitos, etc. Puede ocurrir que nos interese representar los datos exactos que han construido este gráfico. Los datos están tabulados en la hoja de cálculo, pero puede ocurrir que yo vaya a enviar, vaya a imprimir, vaya a publicar la gráfica y me interese resaltar los datos que la construyen e indicarlos exactamente. Bien, esto es una opción que tenemos también en el grupo etiquetas, que son precisamente etiquetar, etiquetar los datos, los datos que constituyen o que construyen ese gráfico, etiquetarlos con el valor que tienen la renta y el consumo para cada año. Bueno, esta es una opción que hay que tratar con cuidado, porque en un gráfico, por ejemplo, como este, que tiene bastantes datos, es bastante, digamos, completo, bastante grande, pues seguramente si yo etiqueto cada uno de los puntos con el valor que lo construye, por ejemplo, si ponemos cada uno de esos valores, lo ponemos encima de la posición en el gráfico, pues vemos que efectivamente se nos hace, se nos emborrona el gráfico y verdaderamente no nos da ninguna información. Claro, esto es una utilidad que hay que usar cuando tengamos, por ejemplo, un gráfico con unos pocos datos. Por ejemplo, en este caso, sí que ya nos puede resultar pertinente el representar esos dos series de datos, pues representarlos precisamente encima de cada uno de los puntos, el dato exacto. Bien, esto lo controlamos mediante las etiquetas que pueden estar en el centro del punto, en la parte superior, en la parte inferior, debajo, etc. Bien, también tendríamos, como en otras ocasiones, tendríamos muchas opciones para indicar cada una de estas series. Por ejemplo, en este caso nos ha seleccionado una de las series rojas, la serie de la renta, y entonces nosotros aquí esta podríamos indicarla, por ejemplo, la serie de la renta podemos indicarla encima y la del, y esta podríamos indicarla debajo. Bien, entonces en este caso, pues nos podemos, puede resultar que nos clarifique un poquito más el gráfico. Bien, también tenemos toda una serie de opciones para este tipo de etiquetas de datos en las que nos puede interesar, por ejemplo, en este caso, que los números sean más pequeños, que tengan un fuente de datos, simplemente una fuente más pequeña, o incluso a lo mejor que quitarle esos dos decimales, es decir, que la parte del número lo representemos con cero decimales, porque vemos que a lo mejor con el dato este, 3176, pues es suficiente precisión para ponerlo encima del gráfico y no es necesario poner coma cero seis. Entonces, en este caso, pues vemos que tanto una serie como la otra podríamos editarla y decirle que el número lo representemos con cero decimales. Bien, en este caso, pues queda bastante más claro el gráfico y puede cumplir mejor la función que nosotros queramos encomendarle. En este caso, pues eso, aparte de ver una visión general, pues plasmar todos o ciertos datos específicamente dentro de lo que es la representación del gráfico.